El cantante Cristian Nodal triunfó por lo alto en la entrega de Premio a lo Nuestro en la gala de este 2022. Se supo que el comité organizador del evento de último momento decidió desinvitar a Belinda, ex novia de Cristian Nodal, ya que a ellos les importaba muchísimo más que el cantante de regional mexicano estuviese presente, que la conocida estrella pop. Y es que desde hace ya varios meses los organizadores de Premio a lo Nuestro ya habían considerado tener como invitadísimo especial a Cristian Nodal y se mencionó que querían que el cantante hiciera un número musical junto a su entonces pareja Belinda. Esto sería un excelente número musical para todos los presentes y para todo el público que vimos el evento desde la comodidad de nuestra casa. Cristian Nodal y Belinda también desfilarían por la alfombra. Y es que cuando se dijo que ambos enamorados estarían presentes en el evento, por supuesto que todos nos emocionamos. Los organizadores del evento por supuesto que ya se frotaban las manos sabiendo todo el dinero que se iban a meter a la bolsa. Porque Belinda y Cristian Nodal juntos en el mismo evento como pareja, por supuesto que romperían todos y cada uno de los récords de audiencia. La mala noticia llegó a principios de febrero cuando a través de redes sociales, Cristian Nodal anunció que él y Belinda habían terminado. Lo raro es que según esto, desde finales de enero, la oficina de Cristian Nodal habló con Premio a lo Nuestro para que desinvitaran a Belinda, asegurando que si iba la cantante pop, el cantante de regional mexicano no asistiría. Así que obviamente Premio a lo Nuestro no dudó en quitarle la invitación de último momento a Belinda. Algunas personas afirman que era bastante obvio que al dar a conocer su rompimiento, Belinda no asistiría a Premio a lo Nuestro. Pero aún así querían que viviera el desaire de ya no ser considerada y que le quitaran prácticamente la invitación de un momento a otro. Por tal motivo se dice que Belinda se excusó diciendo que se tenía que ir a España y que por esa razón no asistió a Premio a lo Nuestro. En el evento pudimos ver como Cristian Nodal presentó su más reciente sencillo, llamado Ya no somos ni seremos. Además, lo vimos participar en el increíble homenaje que le realizaron a don Vicente Fernández por su triste pérdida en el pasado mes de diciembre. Por si esto no fuera suficiente, Cristian Nodal fue galardonado como artista del año en el género regional mexicano. Esto hizo que Nodal brillara como la máxima estrella de la noche. Y es que nadie recibió más atención que Cristian Nodal. Todos los ojos estaban sobre él desde el momento en el que llegó al evento. Aunque tal cual Cristian Nodal no desfiló por la alfombra. Se dice que él mismo tomó la decisión porque aparte de ya no tener pareja, él no quería que los medios de comunicación le cuestionaran sobre Belinda. Pero eso no impidió que el cantante fuera súper arropado por su familia, fanáticos y seguidores. Todo el mundo estuvo celebrando el exitazo que tuvo en esta edición de Premio Lo Nuestro. Como cereza del pastel, Cristian Nodal está preparándose para agarrar un segundo abuelo en su carrera musical. Ya que tras haber cambiado de disquera, se dice que su éxito se va a ir hasta el infinito y más allá. Varios medios de comunicación afirman que Belinda está haciendo lo mismo, aunque antes Belinda no tenía casa disquera. Aún así, a pesar de que han pasado más de 10 años sin que ella sacara alguna canción, ahorita que tiene tanta atención, es el momento perfecto para que Belinda mínimo saque un disco con unas 5 o 6 cancioncillas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.